Las lluvias ocasionaron un deslizamiento en la parte alta de la Comuna 8 con más de 15 familias, con pérdidas de enseres y con orden de evacuación. Emelina Cerna, ¿dónde se presentó esta emergencia? Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal Catalina? Televidentes, muy buenas tardes. El deslizamiento se presentó en el sector Altos de la Mora, del corregimiento de Santa Elena. Aquí varias veces se sugirió la evacuación de unas familias, pero no acataron y hoy son víctimas de ese deslizamiento. Hasta ahora se registran 15 familias y 10 proyectos de construcción afectados. Autoridades advierten que hay riesgo de que se vuelva a presentar otro deslizamiento. Hasta este momento hemos registrado y recomendado 15 evacuaciones definitivas de un polígono de viviendas que están en riesgo y 10 colapsos estructurales, que son procesos constructivos que se venían haciendo en la zona y viviendas con pérdidas de enseres. Hasta este momento no tenemos registrados lesionados. El lugar es una reserva natural y está prohibida la construcción por ser zona de riesgo. Habíamos hecho 150 hallazgos de construcciones ilegales y quiero que tengamos en cuenta que nosotros estamos tratando de salvar vidas. Esa vez la comunidad estuvo en desacuerdo obviamente porque ellos estaban haciendo esas construcciones ilegales. Se han emitido seis órdenes de policía y se ha sugerido la evacuación, pero los habitantes no han acatado el llamado. Ya hemos hecho procesos de control territorial, sin embargo hemos encontrado un desacato por parte de la misma comunidad. En el sector Llanaditas de esta misma comuna se presentó otro deslizamiento que afectó varias viviendas y dejó una familia con pérdida de enseres. Yo no tengo un peso, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé, porque yo estoy, inclusive llamé a mi trabajo que no podía ir a trabajar porque me había pasado eso. Allá en mi trabajo me dijeron que no, que me quedaba entonces, que me quedaba hasta que solucionaban eso. Yo no sé qué voy a hacer. El barro derribó la pared trasera de la vivienda. Los habitantes de la casa esperan ayuda de las autoridades para retirar el barro. La alcaldía de Medellín hace presencia institucional para verificar en total cuántas son las familias afectadas y sigue sugeriendo que no se continúe con las construcciones y que se evacúen las que ya están. Melina Serna, Hora 13 Noticias, Curimiento Total. Gracias, Melina.